Ok. Ay, a entender bien. Caída la torre y lo matan. Ay, cuidado. Zosbe, 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 Zosbe. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? Minuto 12 empate, Quentin. No hay ulti, no hay ulti, no hay ulti por parte de Riemen. Pero aquí Zosbe se va a caber ante el órdago. ¡Zosbe! 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 ¡Aguante, Chile! ¡Viva Chile! Chile, se ríe Zosbe en cámara. Solo kill por parte de Atrox, estando por detrás. Cuidado con estraloa. Eh… Zayus. Zayus. Zayus, eh. ¡Zayus! ¡Zayus! ¡Yu ratos! ¡Yu're such a rat! ¡I knew it! ¡I knew he was in his Tashai arc! ¡I knew it! ¡I said it! ¡He's the Shai! ¡He is! ¿Cómo está jugando Estral del otro lado? Y mira, a ver si propone algo Zayus. ¡A ver! ¡A ver Zosbe! ¡A ver Zosbe! ¡Por favor, me vuelvo loco! ¡Se le va a dar vuelta, amigo! ¡Ay, Estral, lo que está jugando Estral esta partida! ¡Por favor, amigo! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Sentate, Botardo! ¡Soleado, Petey! ¡Te ayudo tu novio todo el día en top! ¡Y te gano el mano a mano con 40 millones menos! ¡El demonio de Chile! ¡El capitán, el pilar del equipo a la toble en el niño Zosbe, papá! ¡Sí! ¡Y te gano el Punto! ¿Que es esto? ¡Oh, por favor! ¡Solada, dos niveles atrás! ¡Oh, Dios! ¡Solada en el Zeus! ¡Dios de Dios! ¡Aah! ¡Pero cuidado! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Don Hamburg! ¡Pero qué cojones es esto! ¡Qué cojones es esto! Wow, I can't tell when it's up It's not up Oh my god What? What is happening? He wasn't choking That's three fucking kills in a row It was good, it was good No, Sophie corre Sophie! He killed him! He killed him! Look at the list of Sophie! What a good one, crazy guy! God, what a good one, what a good one I can't tell when it's up It's not up Oh my god What is happening? He wasn't choking That's three fucking kills in a row Oh my god What is happening? What the fuck What the fuck Papi Papi Somos de los peores jugando a League of Flames Y estamos al tú por tú contra el campeón del mundo Estamos al tú por tú contra el campeón del mundo What the fuck ¿Cómo hace el nudo? ¿Así? No, 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 no ¡Gracias!